La llamanca ve y se yurumrujita se suco se mima a ve y sabe la berga por ante yae o yo eje en forma legal yaño mogietar daría y medida que ayer resolver no se va a ir en ese llero viajar Y sencilla mi riquillo que te ve baja en la eve de Nacucuil tuja En vive hay nero a sosopay que la ceguera entero y se embuesará Deicua, boingo, amonde, usente, uspe, ya jajajú, anda y de feto y jajaj Se hay ne seguro a jajú y este man no se va y se le se dieron viaja Más que esta cosa se da y otra vez ma añe contestaba se se llegue ver Gracias suerte mi guinda ye queja veima añe completa maja ese ye que La incondición se busca pa y te bajese con da y por y se ja evaná Otro peoja y buho y anda y catufe y más no se va y se le se llevo viaja La incondición se busca pa y te bajese con da y por y se le se llevo viaja La incondición se busca pa y te bajese con da y por y se le se llevo viaja Hoy me en de la edad me vengo a lanche la fantasía Si la igueno mía le estoy ya doy y te voy coba la e La incondición se busca pa y te bajese con da y se le se llevo viaja La incondición se busca pa y te bajese con da y se le se llevo viaja La incondición se busca pa y te bajese con da y se le se le voy viaja La incondición se busca pa y te bajese con da y se le se llevo viaja Maravendo y coi y baile y mince en el procedimiento Pero un día de testo y canto cuantereñe arrepentí Se forza y mi cuinba eja huere hay mente contento En cualquier momento y canto cuanterece saluda a mi Se mi cuabe acuy pon abeja y se ande en mi vea y por el Ya correañe un cuareto y traigo el supe a me y te bebe Maba se ya abeja el abeo y hay menos que querer Si o pa' y te gendaré en el nive y justo en Perón va a e Música 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 Yo ya me voy lejos de ti cuñata y hoy de tu lado Y te diré que tu querer fue para mi sueño dorado Pero al saber la falsedad que tu me dabas mi bien amada Mi corazón sangrando está por tu traición sufriendo va Tu falsedad dejo una herida toda mi vida lo llevaré Y si algún día vuelvo a encontrarte tal vez te pueda yo perdonar Música 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 Muy triste iré y llevaré cual maldición mi desengaño Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!